El jugador de los Pumas, Rosario Cota, aseguró que como futbolista, el apoyo que brindará Andrés Manuel López Obrador al béisbol profesional no es algo que le quite el sueño. Pues la verdad que sí, había escuchado que dijo que es el nuevo presidente de México, pero pues no, la verdad para mí no me enoja ni nada que diga eso, la verdad. Aunque sí se me hace malo que diga eso porque el fútbol es el primer deporte aquí en México, pero no le veo nada malo. Pues la verdad, no sé qué contestar de ahí, la verdad amigo, porque yo estoy metido aquí en el fútbol, no me importa lo que diga el presidente, la verdad. O sea, él no me paga, entonces me paga Pumas, entonces yo estoy aquí concentrado con ellos. Informó desde la cantera de los Pumas en la Ciudad de México, Miguel Hernández.